y bueno ahí este para continuar la secuencia del video entonces están atacando aquí la la ciudad de Notonglade un Wolverine color blanco y habíamos hablado aquí con el jefe de la aldea de bueno la ciudad de Notonglade y bueno ahí este retrasando un poco el intro clásico de la serie vamos a continuar jugando a Fable los capítulos perdidos parte 47 y todo fue porque se acabó el tiempo del del capítulo anterior y seguía la secuencia aquí este era el jefe de la de la ciudad y recordemos que estaban ahí gente afuera de las puertas tratando de entrar les habían prohibido la entrada para que no pasaran los Wolverines y el jefe nos dijo que estaban, esos Wolverines venían a causa de un Wolverine blanco que es el que nos vamos a ir enfrentando ahorita entonces vamos a continuar en busca del Wolverine blanco aquí viene muerto, muerto ok entonces el chiste es pegarle y ya va a aparecer en otro lugar de la aldea entonces hay que estar vigilando aquí el minimapa a ver en qué parte aparece dice que su piel es muy dura ¿y cómo lo mató? o sea que nuestro daño no le causó nada nuestro ataque y dice que hubo un gran cazador de Wolverines blancos pero que murió en la batalla contra el último que había aparecido y que aún vive aquí en la ciudad bueno su esposa entonces vamos a buscar a la esposa de aquel gran cazador que nos diga cómo cómo atravesar la piel dura del Wolverine pero antes no nos ve nadie vamos a robar aquí en la tienda de tatuajes nos encontramos con un tatuaje de piernas vamos a seguir robando acá hay otro vemos que tiene que correr una barra de tiempo para lograr el robo otro tatuaje pues hay que aprovechar aquí la oportunidad de robar porque la gente está encerrada está encerrada porque tiene miedo de los Wolverine mil de oro entonces bueno es nuestra oportunidad para robar nadie nos ve entonces vamos a robar tatuaje de carro tatuaje de espalda o de pecho ocho puntos de maldad por cada cada robo que hacemos nada aquí que robar alguna arma no sigue revisando aquí la aldea hay que activar esta la Kulip Gate que no la habíamos activado ahí está aprovechar que siguen encerrados por el miedo para robar nos decía que estaba en la cima de la colina la esposa de de aquel gran cazador vamos a ver aquí parte del mercado creo que era aquí o casas no me acuerdo no me temes tú que otro cofre creo que no es robo si son cofres un robo ok donde me dijiste que están vamos a hablar con la esposa del cazador es como el bar de la ciudad pero pues está vacío y hay un un este un trovador ahí me imagino yo que es acá pues es la parte más alta es una colina aquí oh la tienda a ver a ver yo quiero vamos a seguir aquí robando un perfume creo que aquí está un anillo ojalá que sea el de bodas verdadero no el fake el falso lo quiero para vender o cuesta más caro el verdadero me imagino yo que el robo es tan lento porque tengo tengo poco la experiencia de habilidad en guile entonces a lo mejor ya después si lo aumento va va a ser más rápido el robo y ese era el falso a ver este pedazo de país se me antoja un pez y un saco de grano debe ser no eso no como me tardé buscando la esposa del cazador me volvió a salir el balberín entonces simplemente es juntar los diez golpes no sé si ya se vuelve a ir ya se va rápido ir a buscar a la esposa donde está ahí está esa es la esposa no lo quería herir ¿por qué no lo querías herir? es su esposo convertido se convirtió en el white balberín entonces dice que lo mordieron y poco a poco se fue convirtiendo que maldición ya no queda nada de su esposo como lo mato como lo mato como lo mato espadas espadas de plata a ver que es y nos encontramos un aumentador de plata entonces al parecer la plata afecta al balberín blanco vamos a tener que usarla en nuestra katana de fuego vamos a ir a las armas vamos a ponerle el aumentador de plata dice inflige daño adicional a los balberines y a los muertos vivientes ok y ahí le pusimos el aumentador y vemos el efecto primero de plata y después el de fuego ¿por qué? porque en el spa tiene dos aumentadores no ah te quitas no puedo apuntarlo ahí está estaba apuntando los ahí quedó podemos lastimarlo dice que vive en el lago de Witchwood dice que si volvemos con su piel nos va a recompensar entonces hay que irnos otra vez a bueno a seguir aquí al balberín en el lago de Witchwood un pollito para curarnos cura bastante bien entonces en búsqueda del balberín blanco creo que esa es la pose nueva que acabamos de ganar el lago de Witchwood darle casa al balberín ahí está entonces al parecer se pasa el efecto de infección del balberín blanco porque ahora este era el esposo de la de la chica con la que estábamos hablando ahorita ¿cómo estás? ven pues y llamo a ayudantes sigue llamando ayudantes vamos a concentrarnos en él para porque si nos distraemos de nosotros a lo mejor corre o algo y conseguimos la cabeza de balberín blanco solamente queda eliminar a estos ¿cuántos son? cinco ¿cuántos son? sí siempre me recuerdo que nuestra nuestra magia está abajo ¿quién más quiere? ok listo entonces vamos de vuelta a notonglade hola dije que hola ok vamos de vuelta a la ciudad a mostrarle la cabeza de 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 balberín al sujeto sí quítame quiero mi recompensa por haberme esforzado tiene un extraño corte de bigote el sujeto este el líder de la aldea creo que es el power mustache el bigote de poder recuerdo haber visto ya ese bigote en alguna carta ok líder listo así es de una sola pieza triunfé sobre la bestia otra vez otra vez no menciono la arena una carta de nuestra hermana la carta de Teresa un libro espero que sea buena y aquí está la misión completada del balberín blanco ok y ya podemos transitar libremente por notonglade vamos a checar que tiene la ciudad que ofrecernos aquí está un tatuador hola gracias no está trabajando ahorita que hey ponme tatuajes al parecer todavía es muy noche para el tatuador que es eso aquí vemos otro club de la pelea otro club de la pelea aquí a ver vamos a seguir recorriendo aquí el lugar dice dice traspasar la propiedad de alguien más es un crimen ok ya me voy ya me voy ah aquí ya se querían dormir ya se querían dormir la gente ok bueno pues me voy a quedar aquí afuera solo aquí en la noche y vamos a continuar más adelante gracias por acompañarme y nos vemos a la próxima